Alfredo Sánchez Monteserín se ha reunido esta mañana con los responsables del Centro de Coordinación Operativa de CECOP para hablar de las obras del Plan 8.000 que se desarrollan actualmente en la ciudad. Lo ha hecho acompañado de los delegados del Gobierno Municipal. El alcalde ha declarado que se va a instar a las constructoras para que cumplan los plazos de ejecución. También ha asegurado que la puesta en marcha de estos trabajos ha venido bien para luchar contra el paro. Por amor de una diligencia. Está siendo un alivio, siendo un alivio importante para el desempleo en el sector de la construcción. Eso es así, no solamente por los puestos o por los contratos que se dan, sino porque se está evitando una mayor destrucción del número de trabajadores en ese sector. Hombre, yo la verdad es que por mucho que hagamos en ese ámbito, en ese campo, nunca será suficiente.